bueno vamos a aprender a hacer el copete de un pudo o caniche, como ven peino muy bien el copete de arriba abajo, ahí están viendo que yo estoy marcando hasta qué zona yo dejo pelo en la cabeza del perro, vuelvo a peinar mi copete, lo estiro bien hacia adelante y procedo con mis tijeras curvas también lo pueden hacer con la recta, lógico que la curva ayuda mucho, a marcar primero la parte del stop del perro, de ahí seguidamente me paso de la línea del ojo por encima de la base de la oreja y voy bordeando la oreja hacia atrás quito la oreja hacia adelante y vuelvo a bordear la oreja, todo lo que es la base de la oreja y empiezo a dar pequeños cortes sin marcar mucho en la parte trasera ahí van viendo más o menos cómo se delinea ya el costado del copete en referencia a la oreja ahora vamos hacia el otro lado, recuerden siempre de la línea del ojo hacia atrás sobre lo que es la base de la oreja y volvemos a repetir lo mismo, vamos dándole la vuelta a la oreja hacia la base, atrás separamos un poco la oreja con cuidado de no cortarla y procedemos ahí ya ven que queda marcado de ambas partes de las orejas siempre por encima de la base de la oreja y ahí empiezo a cortar primero la parte de arriba a dar lo que voy a dar, o sea lo que voy a dejar de volumen, de altura al copete dependiendo de lo que está, del corte, de la estructura del perro, de la cabeza, influyen muchas cosas a veces dejo el copete un poco más alto, en otras ocasiones lo dejo más bajo pero bueno en este caso la perrita aunque no tenía buen pelo en las patas y demás pero si tenía un buen copete, aquí como ven empiezo a cortar de los lados hacia arriba sacudo un poquito la cabeza, esto no daña al perro por supuesto y sigo dando forma observe que yo en la parte de atrás no hago un corte como muchas personas hacen que quedan como una marca la diferencia entre la nuca y el cuerpo, a través de los años es lo que yo aprendí y he visto inclusive en otros peluqueros de renombre que usan la misma técnica la parte de atrás de lo que es el cuello del perro no debe quedar una marca o sea que se note el cambio, la transición entre cuello y copete no, debe haber como una altura allí, no sé, tal vez no me sé explicar bien pero bueno con las imágenes creo que ustedes comprenderán lo que yo quiero decir después volteo el perro y por la parte de atrás de la espalda sigo dando la forma y me voy guiando de una forma que me quede pues lo más prolijo posible, no observen que yo retiro la oreja y vuelvo a marcar un poquito allí y ahí voy puliendo y ustedes pueden ir puliendo y puliendo y van viendo en la forma que les va quedando el copete siempre peinen, peinen muchas veces hacia arriba esponjando así el copete hagan que el perro se sacuda, yo a veces le sacudo un poco la cabecita otras veces le soplo dentro del oído para que ellos naturalmente se sacudan siempre al sacudir al perro salen pelitos y lo que nos parecía muy prolijo de repente al sacudirse salen un poco de pelo y ya se nos acabó la la asimetría y hay que volver a empezar pero bueno, esa es la idea lo que he querido hacer con esto es para mi amiga Ceci a mi doggy house pues le prometí hacer este video y con todo gusto pues hoy se me presentó la oportunidad de una perra que estaba con bastante pelo hacerlo, espero pues Ceci que te guste y te sirva de guía igual que a todos los que lo vean, pero va especialmente para ella con todo mi cariño ahí ven que sigo cortando con mis tijeras curvas bajando un poco lo que es el volumen, la altura del copete hay otra técnica de hacer el copete pero bueno, esta es la que yo utilizo normalmente también uso a veces la otra, pero este es mi diario vivir de esta forma es que yo normalmente hago los copetes en los púdeles o cáñichas bueno, espero que les guste y repito que te sirva de ayuda Cecilia sabes que estoy para servirte un abrazo amiga o no lo aquí Gracias por ver el video.